Hola, yo soy Jackie Peralta, soy Makeup Artist Profesional. Te voy a enseñar unos tips perfectos para eliminar la bolsita y pasar de una mirada cansada a una mirada radiante. Hoy quiero enseñarles un truquito que tengo para desinflamar la zona y que mi corrector se vea súper perfecto, que no me haga cuarteaduras en esta zona y que podamos brillar en estas épocas de sembrina. Así que si te interesa saber cuáles son esos trucos, pues te invito a que sigas viendo. Me voy saliendo de bañar y bueno, vamos a utilizar unos parches para refrescar esta zona. Estos son de la marca Arabella y tú puedes encontrar cualquier otro producto. Vamos a sacar los parchesitos. Esto es súper importante porque es lo que nos va a dar esta hidratación, desinflamación a la zona y poder recibir nuestro maquillaje de forma adecuada y que se nos vea de revista. Vamos a dejarlos ahí por unos 15 minutos aproximadamente y volvemos. Y bueno, chicas, una vez transcurrido el tiempo que nos indica nuestras mascarillas parches, es importante siempre leer las instrucciones que vienen en nuestro apartado. Lo vamos a retirar con delicadeza. ¡Ay! ¡Qué delicia se siente! Y voy a utilizar una de las herramientas, las que ustedes tengan a la mano. No es necesario utilizar estos tres. Y bueno, vamos a empezar con este balón de cristal. Este es muy poco lo que tengo con él, pero es perfecto para esta zona que se puede rodar. Lo ideal es que lo coloques en la nevera para que esté un poco más frío y haga este efecto de tensor. También puedes utilizar los rollers que son perfectos. Este que es rosa. Esta parte de abajo es la que yo utilizo. Doy masajes suaves de adentro hacia afuera. Y va a dejar esta parte muy hidratada y muy tensa. Aparte que va a desinflamar la zona, porque este también lo podemos poner en la nevera. Y por último, pero menos importante, la muy ya conocida washa. Este también tú la puedes utilizar de diferentes formas, de diferentes direcciones, ya que tiene estos tres lados como en forma de corazón. Así que también lo puedes ocupar. Los tres los puedes ocupar para el rostro, no solamente para la zona del contorno de ojos, pero ahorita estamos haciendo énfasis en esta zona que necesitamos una mirada súper despierta. Y también les comparto mi outfit para estas fechas. Ustedes pueden complementarlos con medias si ustedes gusten. Y bueno, para las que no sufrimos tanto el frío, amamos pierna descubierta con una botita. Así que espero que les guste esta propuesta de outfit. Espero que te gusten estos tips, que te hayan gustado estos tips de cómo pasar de una miradita cansadita a una mirada radiante. Así que ponlos a prueba y verás el resultado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!